Sácame acá, de verdad, no quiero estar acá, de verdad, no quiero, no quiero estar acá, weón. Solo, por favor, sácame acá, sácame acá. Rápido, rápido, rápido. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Muchísimas gracias. Manito en la cola, por si acaso. No puede ser, weón. Listo, bueno, chat, cuídense. Sorry, este es un canal de gente borracha y ludópata, y no creo que te guste, la verdad. ¿Cómo se llama el guante? ¿Cómo se llama? Wild, ¿no? Wild algo. Y de ahí, cuando se llena esto, recién sale, no digas patas, que me siento mal, ¿sabes? No puedo decir patas, man, no me escapo. ¿Me traes recuerdos? Ah, no, pero yo prefiero, es que patas, yo, tú sabes, me los pides, hermano. Ah, no, mano, yo prefiero a lo que me dijeron, pey. Sí, 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 pata, pata, puta, pata, sí, así. Oye, ojalá, ¿vos este pago tampoco lo voy a ir? Porque esto no paga nada, lo que paga es el bono. ¿Por qué? DJ Joan Sánchez.